Llega el partido y la expectativa es que el equipo sí tiene que dar un salto de calidad respecto a lo que se mostró en la fecha FIFA de septiembre. Sí, claro, nosotros siempre queremos dar saltos de calidad y bueno, qué mejor esta fecha FIFA que competir contra dos grandes selecciones. Nosotros estamos claros en lo que tenemos que hacer el día de mañana, sabemos cómo juegan, cómo vamos a jugar nosotros, tenemos la idea muy clara y bueno, al final es una linda oportunidad para todos de seguir mostrando el por qué estamos aquí y una oportunidad muy linda de ganar. Jordi, ¿cómo te sientes en lo personal? Cada ocho días en Monterrey lo has hecho muy bien. En la pasada fecha FIFA cuando entraste le diste otra dinámica a la selección. ¿Vuelves a repetir tú cómo te sientes en ese aspecto? Muy feliz, muy contento también con mi desempeño, la verdad es que en Monterrey las cosas han ido bien, entonces estoy muy feliz por eso porque al final de cuentas es un equipo que tiene mucha competencia y un club muy grande y me siento muy feliz de ser parte de eso. Y feliz de estar acá, de poder repetir esta convocatoria. La convocatoria pasada fue con muchos sentimientos para mí y que me haya ido bien para mí fue algo muy gratificante porque creo que la adrenalina y todo eso puedo haber jugado un poco en contra y no creo que me jugó bien, creo que hice las cosas bien. Y bueno, hoy en día vengo a hacer un poco más de lo mismo, a hacerlo mejor, a poder aportar un granito de arena. Si me toca ser titular, si me toca entrar de cambio, si no me toca entrar, vengo a sumar. Entonces estoy muy feliz de ser parte de todo lo que envuelve esto y bueno, quiero seguir siempre. Oye Jordi, parece que hoy la palabra clave es competencia, ¿no? La competencia interna que debe de haber. Pero hoy, ¿cómo lo maneja esto Jaime Lozano con la incorporación de futbolistas que en algún momento parecían que eran indispensables en los anteriores procesos? ¿Cómo ha hablado con respecto a esto Jaime? No, yo creo que desde el día uno ha sido muy claro y bueno, lo que dijo para mí tiene un sentido que es aquí cualquier jugador que viene está para ser titular. La mayoría, ¿no? Todos están jugando en sus clubes, todos están teniendo buenas actuaciones, es de lo mejor que hay ahorita en el momento. Entonces, por lo tanto, todos podrían jugar y entonces al que le toque, pues sabemos que lo va a hacer de la mejor forma. Y cuando a uno le toque, pues aprovechar la oportunidad para no soltarla. Hablabas ayer, hablabas hace un momento Jordi, buenas tardes, del estilo de juego, que lo tienen muy claro. ¿Ese estilo de juego en qué se va a basar mañana contra una solución como la de Gana? Sí, al final platicamos también mucho que en la selección tienes pocos días de trabajo, nosotros tenemos pocos días. Entonces, tratamos de justamente trabajar de la mejor forma, tener ciertos conceptos muy claros y sobre eso manejarnos bien. Hemos visto lo que se hizo en la Copa Oro todos, hemos visto que se ve una mejoría, se ve un 4-3-3 muy claro. Entonces, nosotros vamos a tratar de tener ese juego rápido, de buscar poner a nuestros jugadores que marcan diferencia en el mano a mano, ¿no? Y, bueno, una intensidad muy fuerte, creo que estamos trabajando mucho en eso también. Y ojalá y la cancha nos permita dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo ven la diferencia con los...? ¿Cómo has visto este cambio ya generacional para la selección? No, bien, creo que hay jugadores muy importantes y creo que hay jugadores de experiencia que nos suman mucho, ¿no? A veces puede ser criticado, pero también lo que nos transmiten también a muchos de los jóvenes, así es importante. Y creo que va muy bien, creo que el chino es un gran ejemplo de lo que es hoy en día la confianza, ¿no? De lo que es venir a pelear a un lugar y estar decidido por algo. Y, bueno, habemos muchos jóvenes que están buscando un lugar en esta selección y es el sueño de todos. Es un mundial en México, todos queremos estar y todos dejaremos lo mejor de nosotros para estar en esa lista. Jordi, ¿es mucha la diferencia que ven ustedes con respecto a sus compañeros que vienen de Europa? Porque, bien lo mencionas, ejemplos como el del chino Huerta, pero ahora con Jaime es la primera vez que estará también el Chucky. ¿La distancia futbolística es mucha? ¿La sienten ustedes mucho con respecto a los... Yo creo que la idea de juego es diferente. Cada equipo, cada jugador tiene una idea de juego en su equipo, ¿no? Entonces, a veces juntar tantas ideas en una misma idea es complicado. Yo creo que nuestros compañeros que están en Europa por algo están allá y se ve, se ve la calidad que tienen. El Chucky es un crack, se ve luego en cada entrenamiento, pero creo que, bueno, nosotros estamos ahí en un escaloncito abajo que no muy lejano como se podría pensar para dar ese salto de calidad y competir a la par. ¿La cancha, Jordi? ¿Cómo la sentiste ayer? Complicada, un poco seca, ¿no? Creo que hoy la están regando un poquito más, se veía. Y, bueno, jugar en sintético siempre es complicado. Creo que a una idea de juego donde quieres jugar y priorizar la salida de balón sí puede llegar a ser una limitante, pero nosotros no vamos a poner excusas sobre una cancha, vamos a dar lo mejor. Por eso entrenamos aquí, para adaptarnos lo más rápido posible. Y, bueno, yo espero que mañana esté muy bien la cancha. Va a ser una linda noche para todos y dejarlo mejor y llevarnos un buen triunfo. Jordi, seguramente has estado viendo las eliminatorias sudamericanas. Sabes que estarán, supuestamente, Estados Unidos y Canadá en la Copa América. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está México de lo que has visto de nivel de Sudamérica y de lo que eventualmente se espera de Estados Unidos y Canadá? No, yo creo que, obviamente, las eliminatorias son unos partidos muy lindos. Creo que México siempre está a la altura de pelear contra cualquier selección. Sabemos que cuando nos ponen al tú por tú, México siempre da la cara, ¿no? Al final es un equipo que tiene mucha calidad para competir con quien sea. Y, bueno, tenemos partidos que también se vienen en noviembre y diciembre muy importantes para nosotros, para calificar a Copa América, para el Final Four. Entonces, también estamos muy emocionados por eso, pero hoy en día, paso a paso, ¿no? Nos enfocamos mucho en Ghana, en hacer las cosas bien, en todos salir contentos de esta fecha FIFA y, bueno, de hacer un gran partido contra Alemania. Gracias, gracias. Qué bonito.